¿Cuáles son las conclusiones de Huelva en general? Creo que en el torneo hemos hecho un gran resultado, creo que tenemos que estar orgullosos y ya por los siguientes. La verdad es que contentos, es cierto que ayer sufrimos mucho con nuestros compañeros, pero hoy hemos jugado a nuestro mejor nivel y hemos conseguido disfrutar y pasándolo bien y al final se han mostrado en pista y hemos jugado un buen juego. ¿Cómo se siente después de tu último juego en Huelva? ¿Cómo se siente todo el torneo? Es un torneo especial debido a la bubble, la COVID y todo esto. ¿Cómo se siente en el torneo? Bueno, sí, fue un torneo especial, jugamos en casa, también con la COVID y el sistema de batalla. Es un poco extraño, pero fue muy bien. Podemos jugar a nuestro mejor nivel, así que es bueno jugar aquí y jugar con los mejores compañeros del mundo. Tenemos una buena performance, jugamos muy bien aquí en España y nos gustó mucho. Creo que para mí estoy muy contento por este marzo y vamos a seguir adelante. Perfecto. Voy a estar. Gracias. Gracias.